Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro Atención, primera ganadora Se va para La Verena, La Betulia Primer ganador de La Betulia Se llama Claudia Patricia Gómez Felicitaciones, gana bolo de contra De 100.000 pesos A ver con el segundo ganador Segundo Aquí está el segundo ganador Atención, gana en este momento Bolo, debe llevarle un regalo a la mamita Si es hombre, oye Para que usted lo sepa de una vez Ganador, atención, gana Bono de 100.000 pesos Se llama Freddy Mereza García Felicitaciones, gana bolo de 100.000 pesos Y nos vamos Con el número 3 El número 3, atención, del barrio Carlos Lleras Del barrio Carlos Lleras, gana Bono de 100.000 pesos Felicitaciones, gana Orlando Carlos Saba De ello, van a entregarle a su mamita Gana bolo de compra de 100.000 pesos Aquí en Mercacentro Para que usted compre lo que quiera Y recuerde, en este mes, el próximo sábado Vamos a entregar 3 bonos más De 100.000 pesos Adicionalmente Una olla a precio Que vamos a entregar también Y también Dentro de 15 días Otros 4 bonos De 100.000 pesos Para un total de 10 bonos Para un total de 10 bonos De 100.000 pesos cada uno Así es en Mercacentro Para que usted participe Compre y gale Mercacentro El placer de comprar Frente al Parque Sucre En la Unión Frente al Parque Sucre Frente al Parque Sucre Frente al Parque Sucre